¡Qué bonita es la princesa! ¡Qué traviesa! ¡Qué bonita la princesa pequeñita de los cuadros de Wató! Yo la miro, yo la admiro, yo la adoro. Si suspira, yo suspiro. Si ella llora, también lloro. Si ella ríe, río yo. Cuando alegre la contemplo, como ahora, me sonríe, y otras veces su mirada en los aires se deslíe, pensativa. Si parece que está viva la princesa de Wató, al pasar la vista hiere, elegante, y ha de amarla quien la viere. Yo adivino en su semblante que ella goza, goza y quiere, vive y ama, sufre y muere, como yo.